Un foro que buscó aclarar temas educativos y la necesidad de apoyo a la educación en el municipio se llevó a cabo con los aspirantes al periodo administrativo 2020-2023. Inicialmente se arrancó con los encuentros de rectores para determinar las temáticas y la mecánica que se iba a utilizar debido a que nosotros como tales somos servidores públicos y debemos cumplir con una normatividad que nos rige. Pensando en eso, se seleccionaron desde cada uno de los colegios, se enviaron las necesidades, los retos y las fortalezas que se tenían en cada una de las comunidades educativas. Calidad educativa, infraestructura educativa y apoyo a la calidad educativa, bajo estas tres líneas estratégicas se rigió este foro que terminó a satisfacción de los asistentes. La camaradería y el respeto con que fueron presentadas sus exposiciones y con que se refirieron a los demás compañeros. Porque fue un espacio de carácter democrático, participativo, de cultura ciudadana. Me parece muy pertinente para el Magisterio de Andes que nos hayan reunido los diferentes candidatos con sus diferentes propuestas. Lo que rescato de ahí es que todos tienen una propuesta acorde para la educación. Todos le están apostando a la educación y municipio o departamento, nación, que la apuesta a la educación yo creo que sale adelante. Así pues que se espera por parte de la comunidad un compromiso arduo por la mejora de la educación en el municipio. ¡Gracias!